Estoy aquí Con mi voz, con mis canciones y mi alma Estoy aquí Con todo aquello que he hecho mella en mi garganta Estoy aquí Junto al amor que sin ustedes no soy nada Estoy aquí Para sentir los impregnados de mis ansias Estoy aquí Pintando canas junto a ustedes Porque el tiempo No se detiene y el misterio de la vida Mirando al cielo nos acecha día a día Estoy aquí Para curarme las heridas de la vida Con la ternura y ese aplauso que me brindan Por el que los amo y son parte de mi vida Música Estoy aquí En este mismo escenario que hace tiempo Yo construí Con mucho esfuerzo Cuando no eran tiempos buenos Música Ilusionado voy creyendo que ahora pues Música Porque ya ven Los que quisieron destruirme no pudieron Música Estoy aquí Y pintando canas juntos se desmarca el tiempo No se detiene y el misterio de la vida Mirando al cielo nos acecha día a día Música Estoy aquí Para curarme las heridas de la vida Con la ternura y ese aplauso que me brindan Porque los amo y son parte de mi vida Porque los amo y son parte de mi vida Música 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 Música